Muy buenas a todos, soy BeniHu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy os vengo a presentar el nuevo modo de juego que Clash Royale no se está, vaya gallo Incluyendo, comprendo que me traen un desafío que trate sobre este modo de juego Porque la verdad me parece bastante chulo y mira que últimamente estoy súper desacuerdo Con todo lo que hace Clash Royale y hacen decisiones malísimas Pero de verdad que este modo de juego creo que os va a encantar Es un modo de juego de triple elección normal y corriente donde pues eleges tus cartas como otro cualquiera Pero en cierto momento nos dan a elegir entre super cartas Entonces vamos a poder interactuar con distintas super cartas de forma constante Lo cual me parece como demasiado divertido Así que bueno, aquí tenemos super arquero, super mini peca o super monta Fíjate que creo que voy a elegir el super arquero tío Pero es que no puedo, no puedo, tengo que elegir el super mini peca chicos En plan no puede ser de otra forma, si no elijo el super mini peca yo creo que explota Así que bueno, ya que no he elegido el arquero, voy a elegir el super arquero Es que claro, estoy teniendo super mini peca y hielo Bueno, estoy teniendo recuerdos de Vietnam nostalgia De claro, cuando utilizaba el super mini peca, cuando salió en el desafío Con la congelación y tumbaba tres torres literalmente de un espadazo Así que bueno, buena suerte para mi queridísimo ¿Tiene super arqueras? Ay no, tiene las arqueras normales y corrientes, vale Es que si tuviera super arqueras, vale, podría reventar de una forma espectacular Pero bien, nos va a comenzar colocando por ahí una buena venenización Y yo voy a empezar con mi super mini pequilla desde bien atrás Soltaba pancakes, soltaba pancakes que se curaba, eso es verdad, no me acordaba Bueno, yo creo que el super mini peca puede perfectamente ser la super carta Si no la más de las más rotas Pero bueno, tenemos por ahí el super mini peca Encompañado de un espiritillo, la valquiria se va a ir para su casita Y el guardia, bueno el recluta este no va a hacer mal trabajo A ver, si meto aquí una congelación, ¿cómo te quedas? No, 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 no Vale, tomamos en la torre el mini peca segura, segura más ¿Y otra? Aña, o sea, no, no Indescriptible, es indescriptible el sentimiento que el mini peca me hace sentir Bueno, veis que es un buen juego super chulo Lo malo es que no tenemos ningún desafío Simplemente es modo de juego como tal Y a ver, o sea, a mi me mola jugarlo Pero me gustaría, pues recibir alguna recompensa por ganar, ¿no? Pero bueno, vale Super monta, super mini peca o super... Yo es que lo siento, pero es que el super golem y el super monta son malísimos No valen para nada, o sea, tengo que elegir el super mini peca Si o si, mira, voy a elegir el mazo Lo más ciclado rápido ¿Padre e hijo? Esto es increíble Bueno, es que estoy fascinado porque claro En el desafío del super mini peca No podías tener mini peca más super mini peca En plan, no te dejaba, no estaba... Y otra vez, amigos, es que me voy a hacer aquí Un speedrun de tres coronas otra vez, increíble Bueno, estamos en contra de Leo Que ni siquiera tiene banner Yo creo que Leo... Yo creo que Leo no está preparado para lo que aquí va a suceder Pero bueno, buena suerte para Leo A ver, la que más nos puede molestar El super mini peca, sin duda alguna Ay, pensaba que era la super bruja Sin duda alguna sería la super arquera, ¿vale? Pero bueno, colocamos un mini peca al puente Y ahora a su hermano gemelo Hay otro super mini peca, vale Nos tira una bola de fuego Los super mini pecas van por ahí avanzando Le metemos la furia No me lo puedo creer que esto va a terminar así ¿En serio? ¿Ya está, Leo? Es que la gente no se acuerda No sé qué pasa Pero que este tipo tiene 7500 copas, eh Leo tiene 7500 copas Voy a ver qué hechizos había elegido Leo Porque estoy un poco flipando Ah, él tenía el super arquero Vale, 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 entiendo Bueno, he conseguido los 1000 puntos diarios Ya que estamos voy a pagar 50 gemas Para poder acumular 1000 puntos más Y quedarme tan a gusto, ¿vale? Pero os juro que Es la última que elijo el super mini peca Es que es un poco demasiado abusivo, ¿verdad? Yo también lo siento Bueno, no importa Escogemos caballero mismamente Que me da así un poquito de, no sé Tronquito, caballero, bola De momento ojo mazo de 2.6, eh Voy ciclando deprisa Vale, voy a escoger al baby Porque el fénix no me apetece hoy Fíjate tú A ver Es que mirad lo que tiene el rival Es que el rival tiene super lava y super mini peca A ver, voy a elegir las super arqueras Que en verdad son las que menos gracia me hacen Porque son las más recientes Pero es que el hombre este va a escoger super mini peca Y no tengo nada para matarlo Si no, o sea Quiero ver Porque de momento habéis visto Que no hemos sido capaces de ver Ninguna interacción entre super cartas Ya que siempre los rivales Pues no sé Les echo 3 coronas en 2 minutos a los dos Pero bueno, bueno En 2 minutos Entre los dos, ¿sabes? No sé Bien Nos va a empezar ahí con una buena pandillita Yo confío en que ha escogido el super mini peca Porque de verdad que O sea, junto al super arquero Creo que son los más chetavos, ¿vale? Super mini peca y super arquero Pero bueno, vale Arqueditas contra el globo Está fantástico Y el hielo, mira Ya puede durar 50.000 años Que las arqueras No te preocupes Que vamos Lo van a reventar En cuestión de milésimas de segundo Entonces Ando contento Ando bien contento Guay Lo que mola de este desafío Es que por ejemplo En el desafío de las super arqueras Yo no disfruté mucho ese desafío Porque estaba repleto de De gente ciclando rápido Ese Ah, vale Pensaba que era el arquero Que convertía cartas en las mías Pero bueno Yo no lo No sé No lo disfruté Porque ya os digo Era un desafío en el que la gente Lo único que hacía Era ciclar super arqueras constantemente Pero claro Como en este modo de juego Guay Todas las super cartas Mola un montón Eso sí Yo al super golemia Al super monta Por favor No los alejáis Acá son demasiado malos Bueno, en fin Le hemos tomado ya una torre Y yo de verdad estoy paciente O sea, estoy impaciente De ver cuál es la super carta Que le ha optado Y lo que no sé Es por qué la gente No usa las super cartas Y tienen que saber Que es lo más roto que hay No, pero No sé No lo hacen Bueno, voy a ciclar por aquí Mi bolita de fuego Claro que sí Y vamos a matar a sus dos arqueritas A ver Ah, por cierto Buen provechito Por si ingiréis algún tipo De delicioso alimento O de delicioso manjar Que espero que gocéis Disfrutéis Y saboreis Que en estos vídeos Que os hago Que son así un poco más Más random Siempre se me olvida Desearos un buen provechito Y luego me lo decís en los comentarios Y me hacéis sentir una mala persona Bueno Salvamos a la princesa Porque obviamente salvar a la princesa Es nuestro objetivo Number one en la vida Ay, cómo sabía Cómo sabía yo Cómo sabía yo Que te ibas a escoger al super mini peca Claro, es que tonto no es el rival Bueno A ver Arqueras contra super mini peca De momento ya hay un tornado Pero yo no veo al super mini peca Buah Es que esta es una batalla Digna de película En plan A ver Tampoco Igual exageran un poco Pero claro Es que como el super mini peca Cada vez que recibe daño Se cura Y las super arqueras Cada vez empujan más hacia atrás Es súper curioso ¿Verdad? Es que no se muere ese bicho Madre mía La mejor super carta chicos Pero bueno Las arqueras le ganan Que lo sepáis Las arqueras le ganan Pero bueno Ya vamos directamente A por la torre de este señorito Que siento mucho Que no va a poder ser capaz De defender Ni un poquito más Lo que le queda De torre Metemos el baby Colocamos el tronco Y nos llevamos tres coronas Si no me equivoco Por hacer tres coronas Directamente me van a dar Mil puntos De estos De bonus De ficha ¿Verdad? A ver que lo miro Estoy intrigado Estoy completamente intrigado A ver ¿Son mil puntos? Ah no me lo dice 700 Ala Multiplica por dos mil puntos Ala Con una partida A ver Estoy por meter otras 100 gemas ¿Cuántas gemas tengo? 150 No es una buena idea Es que mira Por 50 gemas Capaz y está bien Pero por 100 gemas no Venga va Siguiente rival Estoy escogiendo todo el rato Cartas de ciclado rápido Porque es que está clarísimo Que es que con super cartas No escoger ciclado rápido Es como un crimen ¿Vale? Pero bueno De verdad estoy intrigado De ver cuáles van a ser Las super cartas Vale voy a escoger Al super arquero Que me gustaría mucho Poder convertir Con Uy Arquero y super arquero Es que Me siento muy Muy probo Bueno Perdón Perdón por la tontería Vale entonces tengo Super arquero Y el rival tenía para escoger El super saboso de lava Estoy teniendo la sensación De que Siempre me están tocando A mi las mejores super cartas Para elegir Porque es que tenía ahí para elegir Que si el super mini peca Que si el super arquero Y yo no entiendo nada Pero bueno Burino Es para hoy Espérate que te tiro un emote Así de que me estoy aburriendo un poquito A ver Que me cuentas Burino Perfecto A ver en verdad Lo único importante Que tenéis que elegir en este desafío Es la super carta Y dependiendo de eso Vais a ganar o a perder Pero bueno Buena suerte Para el crack de Burino Y Son distintos los arqueros Ah claro Este es más grande A ver Si es verdad Es bastante más grande Es bastante bastante más grande Bueno Vamos a ver Burino Que no nos quiere empezar la partida Todo esto es gente de 7500 copas Recordadlo Bueno vamos a empezar activándonos La torre central Y voy a Bueno voy a intentar Matar a las super arqueras Que yo no sé hasta que punto Sea posible Pero lo voy a intentar Es que las super arqueras De verdad De poca broma Uy la cámara se ha ido Vale El príncipe oscuro está ahí Bueno haciendo travesuras Las cosas que le gustan a él Y Vamos a empezar un poco mal Vale Te lo voy a reconocer Pero no pasa nada Vale Si yo Ahora Claro es que en el desafío El super arquero Nadie jugaba chispitas Porque nadie era tan tonto Como para jugar chispitas Pero claro Si yo hago Ay me encanta No No Pero que te Super arquero Que inútil Que has hecho Bueno vale Nos viene por aquí Nada que con sanadora Oye yo recordaba El super arquero Más OP La verdad chicos Bueno vamos a meter por aquí Un buen hielo Para que el arquero Normal y corriente Nos salve de esta situación Tan trágica Y tío O sea No sé que ha podido pasar ahí malo Para que se dé Esa jugada tan fea Verdad Pero bueno Las arqueras La verdad es que se van a partir En 17 A mi pequeño arquero mágico Que no va a poder hacer Absolutamente nada Oye Más o menos Las he defendido Bueno vale Entonces Es que me ha hecho mucha ilusión Ver al chispitas Pero habéis visto que no Definitivamente no funciona Como yo me lo esperaba Bueno por lo menos Hemos matado una mosquetera De forma muy épica Que eso si que ha molado Vale Chispitas de vuelta Desde bien atrás Le voy a volver a colocar El mismo super arquero Porque la verdad es que Me fascina la idea De que su chispita Se convierta en mío Vale así que bueno El arquero llega por aquí El target ya está cogido Y Uy me ha asustado Me ha asustado Vale El chispita espera por ahí Un golpecito Mi príncipe ahora Golpea al chispitas Y el super arquero Vuelve a convertir El chispitas en mío Y golpeamos la torre Es que es una barbaridad Es que Buah no me acordaba Del super arquero Pero mola un montón No me acordaba Del super arquero Pero de verdad Que mola un montón No sé por qué Pero cuando lo he visto Me ha decepcionado Pero luego ya Luego ya no Ok entonces el tornado Está genial Vamos a meter por aquí Una congelación Para que las super arqueras Y mosquetritas No molesten Y nos va a tocar Creo que colocar Un super arquero Para el montapuercos Porque si no No veo como matarlo La verdad No veo otra forma Vale así que bueno Super arquero que llega por aquí Las arqueritas Espero que se conviertan En mías Ahora mismo Ahí está con el golpe Del super arquero Y que en su torre Golpeen para que casi Que tumbarla Genial vale Entonces un arquero Por aquí normal y corriente El chispitas va a llegar Con el principito Lo vamos a golpear Y ahora con tornado Pretendo tumbar Esta torre al completo Así que bueno El tornado es genial El chispitas se muere La torre también Y por ahí aparece una mosquetera Vale Tengo un plan Muy concreto Que es el de colocar Por aquí la congelación Meter mi super arquero Y convertirte todo en mío Jiji Vale 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 muy bien Muy bien Muy bien Ok terminamos ganando Esta partida En contra de De que tenía el rival Que soy tonto Ah de super arquero Que la verdad es que Ha sido super sencillo Con el super arquero Tío O sea yo no sé No sé que le pasaría Al rival No sé por qué tendría El día tan raro De querer colocarme Chispitas Cuando sabe que tengo El super arquero Pero bueno vale Quiero Por la nostalgia Elegir en una de estas partidas El super sabueso Porque Hace O sea creo que fue La primera super carta Si mal no recuerdo Vale ¿Cómo se llama el rival? El mamadísimo ALV Poético chicos Bueno Creo que el super lava Fue la primera super carta Si mal no recuerdo Uy perdón Que me entra el hipo Y como que me trae nostalgia Sabes Me dan ganas de utilizarla Así que vamos a ver Si aparece por favor Super lava Vale de momento Bueno cartas al azar Genial Vale Ya está Ya está Me ha escuchado el juego Es que me mola un montón Poder jugar la super carta Y la carta Porque sabéis que En los desafíos de super carta Nunca te lo permitían No sé si está hecho a posta O no Pero me hace mucha gracia Vale Buena suerte Y Buah Es que la oportunidad De tener tantos sabuesos de lava Me parece Indescriptible A ver El super sabueso Así entre vosotros y yo Era bastante malo Vale Si era bastante mal Y yo fue la primera super carta Y todavía no las hacían tan exageradas Pero Mola Vale Mola Mola bastante Bueno el montapuercos De momento vamos a obviar Que nos va a reventar un poco la torre Y lo voy a defender tan solo Con el chiquito caballero Mientras que vemos No hombre no Vale Tengo una duda Muy importante que resolver Y es Al super arquero Al Al super arquero Yo lo puedo matar Con el mini peca O no Vale Vale Menos mal Menos mal Vale Y encima Ay que grande mi rival Que también me ha escogido el arquero Vale Vamos a colocar por aquí La mosquetera Tengo el siguiente super lava A ver Es que El super lava Creo que de las super cartas Es de las menos chetadas Junto al golem de hielo Porque ya os digo Como fue de las primeras Estaban un poco aprendiendo Vale Pero bueno Vamos a colocar por aquí Una buena bolita Los pillitos pequeñitos Y es que encima Cuando moría el super lava Si no mal recuerdo Los cachorritos No eran super fuertes O sea Simplemente eran cachorritos De hecho un poco flojitos Vale Pero bueno Tumbamos la torre Lo cual está genial Fantástico Increíble Espectacular Y Claro Ahora lo malo es que Me viene un super arquero Que Con el super arquero Contra las lavas Yo creo que no voy a ser capaz De meter el doble lava Porque No, no sé No me veo No me veo Pero bueno A mí hay una cosa Que me sorprende Y es que esta gente Tengan 7200 copas Porque sí que los noto Malos jugadores La verdad No sé si os pasará Pero yo sí que los noto Bueno Tenemos por ahí un lava La verdad es que el objetivo Va a estar en meter El doble lava Que no sé hasta qué punto Obviamente vaya a salir bien Y desde luego Que esta va a ser La parte más complicada Porque obviamente Vamos con la peor super carta Vale Pero bueno Tengo por ahí el lava Que ya no es mío Sino que es suyo Y voy a comenzar Con mi otro lava Por aquí atrás El objetivo sería Que el arquero Empiece a golpear En mi torre Y que de esa forma Consigamos pues matarlo bien Así que bueno El tronco A ver creo que con tronco bola Se muere el arquero Creo que de tronco bola Creo que de tronco bola Se muere verdad Vale pues ya está Me he quitado un problema encima Vale genial 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 Entonces los lavas Ya por fin son mi Aquí a ver los chistes Los cuenta la gente Muy así a la ligera ¿Verdad? Pero bueno Vale El arquero normal No es gran problema Vamos a meter por aquí Nuestro siguiente super lava Y los sabuesitos Van a continuar por ahí Avanzando tan felices Y tranquilitos La verdad es que El arquero Aunque no sea super Me está metiendo Una super paliza Pero bueno El tronco por aquí Está genial Para empezar a reventar Estos pies Y que el panqueque Triunfe con su plan De ser un mini peca chiquitito Cuidado porque el mini peca Te está empezando a golpear Tu cerrecita Está empezando a sufrir Te meto la bola de fuego Para el arquero Casi que matar Y no me puedo creer Que vaya a ser capaz De ganar esta partida Esa fuera bromas Me parece muy complicado Haber ganado Teniendo en cuenta Que le va al final Super arquero Que es que estáis viendo Que el super arquero Literalmente O sea Puede convertir Cualquiera de mis cartas En suyas Pero bueno En fin Metemos el tronquito Efectivamente Con super sabueso Conseguimos ganar esta batalla Mi mosquetera Pegando a mi propio sabueso Es bastante poético Y quiero mirar Una última cosa ¿Vale? Quiero mirar una última cosa Porque Me he fijado En que aparecen mucho El super monta Y el super golem de hielo O a ver Quizás simplemente Haya sido mala suerte ¿Vale? Pero quiero fijarme Si en la foto De portada del desafío Aparecen todas las super cartas O solo algunas Claro Igual solo pueden salir estas O sea Yo sé que hay más Está la super bruja Ahora que lo recuerdo Está la super choza Pero no las han puesto Solo han puesto 6 Eso es raro A ver Si solo han puesto 6 Y hemos jugado Con el super arquero La super arquera El super lava El super mini peca Y nos han faltado El super monte Y el super golem de hielo Que honestamente No los quiere nadie Así que bueno Por aquí me voy a ir dejando el vídeo La verdad es que espero que os haya encantado Y desde luego que os recomiendo mucho Probar este modo de juego Ni que sea para completar Vuestras fichas diarias Como siempre Si os ha gustado Dejad un buen like Suscribiros al canal Y ahora si Mi querido Mi querida Nos vemos en la próxima Adiós